Buenas tardes, amables televidentes de este programa Soberanía Popular TV, como cada viernes aquí en la sección Impacto Jurídico y Más. Una semana de muchos movimientos, muchos reconocimientos en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, querida Soña Uribe. Buenas tardes, Amarilis. Como cada viernes es un privilegio estar con ustedes y poder compartir aquellas novedades no solamente del mundo legislativo, sino de todo lo que ha sido la sociedad dominicana en estos días y sobre todo esta semana que para nosotras como mujeres ha sido una semana realmente impactante de muchos reconocimientos, muchas actividades, muchos eventos. Y para empezar yo quisiera, precisamente con este tema de que celebramos el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que para mí más bien es el día de celebración, señores, de la reivindicación de los derechos de la mujer. Y por qué no abogar para que estos derechos que ya durante tanto tiempo han sido reivindicados y que se habla de ese empoderamiento de la mujer desde la Convención de Pekín, pues por qué no tratar de que las mujeres realmente desde ahora y desde siempre, pues sostengamos lo que son nuestros derechos. Recordemos que históricamente la mujer ha jugado un rol en la oscuridad. No sé si recordarán, querida Amarilis, como antes una mujer que tenía mucha preparación intelectual para poder manifestarla, tenía que hacer, por ejemplo, si era una escritora a través de un seudónimo masculino, porque no se le permitía precisamente hacer eso. Y dar gracias, señores, con todas y las limitaciones que tenemos, que nosotros estamos en esta parte del mundo. Hay muchas mujeres que en este momento todavía no tienen ni siquiera el derecho a mostrar su rostro. Hay mujeres que no tienen derecho a saber leer, no tienen derecho a saber escribir. Entonces nosotros debemos de ponderar que es todo lo que tenemos y nosotros hacerlo. Y para felicitar a las mujeres y haciendo honor a nuestra invitada, yo quisiera felicitar a las señores hermanos de esa excelente, excelentísima rendición de cuentas que dio la magistrada Miriam Germán en esta misma semana, en las cuales, entre otras cosas, invocaba los méritos del Ministerio Público. Pero a mí en lo particular me impactó el inicio de la misma, cómo ella reconoció a esas procuradoras adjuntas que durante años han estado con ella y han estado dentro de la Procuraduría, inclusive antes de que ella llegara, y que han rendido una labor que dignifica el trabajo de la mujer dominicana. Me encantó. Realmente, doña, nuestra Procuradora General de la República está dando cátedras de lo que debe ser la visión de una mujer, desde cualquier posición que ocupa, poder reconocer sus colaboradoras, sobre todo, no solamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, sino siempre ha sido la trayectoria de doña Miriam, reconocer a quien hace un trabajo honesto, un trabajo de entrega, que es lo que realmente ella está dejando como impronta ante la Procuraduría General de la República. Para nosotros, como mujeres y como abogadas, realmente es un honor tener una procuradora como doña Miriam Germán, y sobre todo, seguir abogando porque las mujeres sigamos teniendo ese espacio cada día, pero abogamos también porque sea en base a la capacitación. Creemos mucho en la parte de las cuotas, ya tendremos la oportunidad de hablar con nuestra distinguida invitada, pero cada día la mujer tiene el reto de superarse a sí misma y sobre todo los obstáculos naturales que nos vienen por los roles que nos ha dado la vida, y justamente de ahí se trata, de la visión y lo que queremos como mujer, hacia donde queremos llegar, marca la diferencia, Soya Uribe. Así es, Mariles, y nosotros apostamos a que así será. Nosotros como mujeres hemos avanzado, hemos crecido, hemos llenado nuestros espacios, realmente falta mucho, pues yo creo que no, que faltaría menos. Solamente habría que ver y tenemos que visualizar lo que son las aulas en nuestro país, lo que son también las áreas técnicas, cada día hay más mujeres capacitándose. Y tarde o temprano este avance que han tenido las mujeres en esta área se va a tener que ver reflejado en los mismos puestos que ocupan, porque sin querer crear controversia dentro de lo que es el sexo masculino, que yo como madre de un hombre y de una mujer, ambos los respeto muchísimo, y entiendo que todo el mundo tiene su valía, pero no podemos dejar de destacar una situación estadísticamente que existe. Y es que las mujeres, señores, estamos ahora mismo en lo que es, no solamente República Dominicana, sino en América Latina, pues teniendo una participación en la escolaridad y en la preparación porcentualmente mayor que los hombres. Y al final del camino, eso tiene que tener una respuesta en lo que son las posiciones que se ocupan, porque las posiciones tienen que ser ocupadas en un momento determinado por la meritocracia. Y nosotros siempre hemos apostado a eso. Las mujeres están en ese camino y nosotros felicitamos, nos sentimos parte y celebremos, porque la verdad es que la mujer está cada día más cercana a esa meta que tanto nosotros hemos procurado. Así es. Otro tema que ha tomado la semana, Soño Uribe, es lo que tiene que ver con el sector empresarial. El aumento salarial que tanto se venía procurando a través del Comité Nacional de Salarios, finalmente se pusieron de acuerdo. Me llamó mucho la atención que el presidente de la República estuvo presente en la reunión. Y yo diría que cual referí para poder llegar a un entendimiento de 30, en principio estamos en 15%, más un 4 a febrero del 2024, realmente es un 19%. La clase empresarial, sobre todo el sector pymes, está preocupado, porque si bien es cierto que los trabajadores merecen no un 15%, no un 30%, mucho más, porque sabemos que la canasta familiar está por encima de lo que se está devengando, pero no menos cierto, eso crea un impacto fuerte a nivel de las pequeñas empresas que ahora mismo tendrán que hacer una mirada hacia la organización y ajustes para poder cumplir cabalmente con lo que ha sido la nueva tarifa que tendrá que regir en cuanto al incremento salarial. Tomando en cuenta también que esto va a repercutir sobre lo que es la tesorería y ya imagino que muchos de los dueños de empresas están reunidos evaluando sus gastos operativos esperando que esta decisión no impacte de manera que se puedan producir despidos y sobre todo cierre de muchos pequeños negocios por falta de liquidez. Sí, precisamente esa era la preocupación que en el día de hoy refleja la prensa, que tienen muchas compañías, muchas pymes, que es cómo va a impactar económicamente, en su planilla de personal este aumento salarial. Habrán que hacer los ajustes, pero realmente entendemos que el aumento salarial tenía que celebrarse, tenía que ser realizado. En anteriores programas Amarilis habíamos compartido algunas ideas que quizás entendíamos que la actual administración pública debió de haber asumido, como era la indección precisamente del pago de impuestos sobre la renta y esas cosas que a la larga iban a ocasionar un aumento indirecto del salario de los trabajadores. Pero realmente entienden que lo que corresponde a un aumento salarial, lo que sí esperamos es que este aumento no sea, no tenga un efecto boomerang en lo que es la intención que ha tenido el gobierno de ayudar a la ciudadanía completa con el tema de la canasta familiar. Tampoco es un secreto de que realmente el poder adquisitivo ha bajado mucho y ciertamente las familias dominicanas necesitan un mayor ingreso, pero la forma en que se ha realizado, pues vamos a ver qué tan prudente es, en muy poco tiempo se va a poder ver si va a cumplir el efecto que se quiere o si realmente quizás el daño sea peor que la cura, sea peor que la enfermedad. Bueno, también hay que destacar el papel preponderante que ha tenido Codopime en las mesas de conversaciones en lo que ha sido este incremento salarial. Como representante del sector de la pequeña y mediana empresa, pues tuvieron una participación estelar, pero al final las partes tuvieron que abocarse al acuerdo que ya conocemos. Nosotros instamos desde Soberanía Popular TV a toda la clase empresarial, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, a consultar con sus asesores legales, con todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, a los fines de que puedan medir el impacto y ojalá que esto pueda ser asumido y sobre todo bajando algunos costos dentro de lo posible, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es abocarnos a elevar nuestra productividad para poder cubrir ese impacto que genera, como es natural, este incremento. Señores, Soberanía Popular TV tiene que ir a una pausa para pasar a nuestra invitada de lujo, la licenciada Yanni Pujols, procuradora fiscal adjunta del Distrito Nacional. Luego de la pausa, volvemos.